La primera edición de esta EVEMPA que recibimos con mucha expectativa y aparentemente va a funcionar bastante bien. Hay muchísimos stands, alrededor de 80, 90 stands con empresas exponiendo. Tengo entendido que hay alrededor de 800 reuniones de negocios generadas en estos tres días que se va a llevar adelante la feria. Alrededor de 1.200 personas inscriptas en todas las charlas y capacitaciones que se van a estar dando por lo que me cuenta la gente de la organización. Con lo cual están muy bien desde el Ministerio de Producción y desde el Gobierno por supuesto se acompaña a este tipo de iniciativas que hacen que se apalanque y se fomente toda la industria de nuestra provincia. Son espacios que tenemos que aprovechar y tenemos que saber utilizar para llevar adelante todas las políticas públicas de gobierno. Como por ejemplo, la vez pasada había comentado que estábamos transitando la primera etapa de los lineamientos del Plan Integral Estratégico de Comercio Exterior de la provincia. Y uno de los objetivos de esa etapa justamente es el achicar asimetrías entre el sector emprendedor, PYME, para con el mundo exportador. Entonces es muy bueno que sucedan estos encuentros porque es ahí donde nosotros podemos estar apoyando y capacitando a la gente. Está el caso que el día sábado, el día 6, y aprovecho para que la gente se pueda inscribir y pueda aprovecharlo, vamos a estar con tres capacitaciones. Va a estar Juan Pablo Luna que es director de promoción de herramientas financieras de la Secretaría de Industria, con una capacitación en base a emprendedores y empresas con propósito. Entonces a las 11 de la mañana, el día sábado. Luego a la 1 del mediodía, también el sábado 6 de abril, estaría Carolina Marín, hablando de... Digital, marketing digital. Claro, marketing en redes sociales. Y por último a las 18.30, Diego Delfino, con una charla sobre plan de negocios para empresas exportadoras. ¿Esto es libre y gratuito? Por supuesto, es libre y gratuito. Se pueden inscribir en evenpa.org.